La Baja de la Comisión Scoger La Baja de la Comisión La Baja de la Comisión Cuál es la Baja de la Comisión Los dioses de la Comisión Estadamos journal a los...? Al final veis, que son los entrenadores Falta Roberto que no está Y la deepeo a Mario, ¿no? Sí Y después salve Me salve muy mal pero no podrán estar La agenda ha ido, de natación, y estará también... Si sabes, es de una... Que hoy la gente sepa, lo que viene también, ¿no? No importa, es de... Y yo... Es de la gente que orienta a poco. Tiene la mañana... Pasamos... Estaba ahí... Si ha podido... Si ha podido, si ha podido...